Y estos son los reyes del jaripeo ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Ah, ñe, ñe! ¡Uy, es un píritu! ¡Yaká, ñaká! ¡Zup, zup, 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 zup! Y ahí tenemos al mágico de bajo cesto ¡Con píritas, chuy! ¡Way! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dj, os, zup, zup, zup! ¡Ja, ja! Gracias por ver el video